¿Dónde estás? Yo aquí en la Paso de Segovia. ¿Y tú? Ah, en el Cocos. Venga, pues voy para allá, ¿vale? Venga, nada. Tres minutos hasta donde llega. Hasta ahora. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy buenas, muy buenas. Bueno, estamos con Julio Rivera Romo, gerente de Bar Cocos. Y vamos a hacer una pequeña entrevista de a ver cómo va el verano aquí, como decíamos, en este establecimiento. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, me gustaría empezar. ¿Cuántos años llevas al frente, detrás de esta barra? Detrás de la barra, además de esta misma barra, 31 años. 31 añitos que no son pocos, la verdad. Son unos cuantos, pero muchos, muchos años, yo creo. Yo creo que nos traería así de noche. No sé si... Bueno, yo creo que en Medina, en el mismo local, creo que no hay nadie. En locales, dicen que hayan cambiado de dueño, sí que hay alguno que lleva 31 años. En la noche, en el día, seguramente haya hosteleros que lleven mucho más tiempo que yo, seguro. ¿Qué das para que los clientes vengan a este bar? No lo sé. Yo creo, lo he dicho en infinidad de ocasiones, yo creo que he evolucionado con el tiempo. He evolucionado de la copa normal, que poníamos todos en vaso de tubo, con cuatro hielos y demás, pues a copas elaboradas, a molestarse a la hora de poner una consumición y yo creo que... Bueno, y el local ha evolucionado. O sea, me refiero no solamente yo, sino el local. Y entonces yo creo que esa es la diferencia, no lo sé. A mí me gustaría saber cuál es lo más recurrido. Si tienes carta de cócteles, etc. Sí, hay carta de combinados, hay carta de cócteles y, bueno, incluso cafés, infusiones. Bueno, hay un abanico muy amplio para poder ofrecer, tanto en verano de cara a la terraza como en invierno. O sea, son productos... Hay más productos de invierno, productos de verano, o sea, depende de qué temporada pues hay un tipo de producto u otro. En lo que te iba a preguntar, ¿en verano qué podemos encontrar que no encontremos en invierno aquí en Barcocos? Seguramente productos más frescos, más que apetezcan tomar, o sea, me refiero más batidos, más frappés, más mojitos seguramente y algún combinado especial de cara al verano. O sea, me refiero por su sabor, porque son refrescantes, cosas de ese tipo. Creo que has ganado varios concursos o por lo menos te has presentado a muchos concursos organizados por la hostelería, la Asociación de Hosteleros de Medina del Campo. ¿Cómo cuáles? Pues, hombre, yo creo que he tenido menciones al menos en todos ellos, tanto en Llamatonix, que llevamos unos cuantos años celebrándose, no sé exactamente qué año se llevan, como en el concurso de cócteles sin alcohol. Y yo creo que todos los años algún premio me he llevado. O sea, no sé exactamente si son cinco años en los cinco años o cuatro años en los cuatro años. Tanto en Llamatonix como en el concurso de cócteles sin alcohol, que se va a celebrar próximamente. De hecho, el día tres de este mes, el día tres de agosto, viene el jurado para el tema de concursos sin alcohol. Si a mí me apetece venir a tomar algo al Cocos como cliente, con estos 31 años de experiencia, como decías, ¿a qué hora puedo venir? ¿Qué horarios tiene el bar Cocos? Pues el bar abre a las cuatro de la tarde todos los días y cerramos a las tres de la noche todos los días, en horario regulado. El fin de semana estamos hasta las cuatro y media, en este caso ahora hasta las cinco, porque en verano tenemos media hora más. Bueno, antes de entrar al bar he podido ver que podemos disfrutar este verano caluroso, además, de esa terraza de verano. Sí, ahora, bueno, pues la tarde a primera hora depende del día, pero vamos, por la tarde hace mucho calor, la gente se mete dentro del local, porque por el general el aire acondicionado está todo acondicionado y bueno, pues se hace muchísimo mejor aquí que en la tarde, pero vamos, a lo largo de la tarde pues se sienta mucha la gente para tomar algo. Bueno, Julio, pues muchas gracias por habernos atendido, un placer y nos vemos aquí en Cocos, tu bar de aventuras. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian, ¿por qué? Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo.